Bienvenidos a UFC Five Nights Swanson contra Stevenson de San Antonio, Texas. Sin duda una noche de grandes peleas ya que tenemos a Ricardo Lamas que quiere rebotar y obtener una victoria contra Cran Dias. En el evento ocuestelar tenemos a Kelvin Gastelum que batalló un poco en dial de pesaje y quiere demostrar que de veras puede estar en el octágono enfrentándose a Nico Musuke. En el evento estelar tenemos a Cuff Swanson contra Jeremy Stevens y sin duda va a ser una noche llena de emoción. ¿Te sorprendió que Cran salió con demasiado striking siendo que él es un peleador muy bueno en Jiu Jitsu? Sí, eso me sorprendió mucho. Yo pensé que él iba a buscar el derribe más. Pero bueno, él es un peleador muy fuerte y es un buen trabajo. Obtuviste la victoria que tanto querías. ¿Qué sigue para ti? Yo quiero pelear en México en noviembre, entonces a mí no me importa con quién, pero yo quiero pelear en México. Después de una gran victoria para Kelvin Gastelum vía decisión unánime tuvimos la oportunidad de platicar con él. Felicidades por una gran victoria. Te quiero preguntar, en el primer round te derribó dos veces. ¿Te sorprendió eso siendo que tú eres un luchador? Sí, me sorprendió bastante y por eso no pude reaccionar muy bien en el primer round, pero supe que tuve que subir el momento en los próximos dos rounds. Ahora, esta pelea te puede impulsar a los top 10. ¿Qué sigue para Kelvin Gastelum? Se rumora que quieres estar en la cartelera de México. ¿Te gustaría pelear contra alguien? Este, ahorita no tengo nada en especial en la mente, nomas sí me gustaría pelear en México. Ojalá me pongan en esa cartelera. Aquí con Cubs Swanson, después de una gran victoria. Felicidades. Provecho con tu galletita que te estás comiendo. Te quiero preguntar, ¿cómo fue ese momento en salir que por primera vez fuiste cabeza de cartel en tu carrera? Dice que no se quiso poner nervioso al escuchar todo lo que le gritaba a la gente, que solamente quería salir y poner una gran pelea para toda la gente que estaba aquí con él. Con los más consecutivos en la división de featherweight, ¿qué va a pasar para Cubs Swanson? Espero que sea un golpe de título. Como dije, no voy a pedirle por eso. Es lo que es. Solo voy a ir a casa y disfrutar de la vida y espero que pueda obtener ese teléfono. Con una racha de seis victorias en el peso pluma, le pregunto, ¿qué sigue para Cubs Swanson? Y dice que nada más seguir entrenando y seguir peleando para hacerlo mejor. Y bueno, hemos llegado al fin de una gran noche de peleas aquí en San Antonio, Texas, donde Ricardo Lamas finalmente obtuvo esa victoria que tanto buscaba contra Crane Díaz. También Kelvin Gastelum demostró que él tenía que estar en el octágono a pesar de que le fue un poco difícil el día de su pesaje y salió victorioso contra Nico Mussoke. En el evento estelar, Cubs Swanson demostró una gran pelea y estaba súper contento de que finalmente, por primera vez en su carrera, tuvo la oportunidad de ser cabeza de cartel. Para UFC Network, soy Joanna Zanella, nos vemos para la próxima.